Y creo que la uróloga se estaba desquitando de algo porque me decía, ¿verdad que incomoda? ¿verdad que incomoda? Bienvenidos nuevamente a su programa Marionetas, conducido por un servidor, auxiliado por el buen Bob. Demos pues paso a las tres noticias con Icanor. Tres noticias con Icanor. El Mario, creo que tu tema musical nomás no funciona. Hombre de poca fe, venga, todos conmigo. Tres noticias con Icanor. Tres noticias con Icanor. Ah, pues sin entusiasmo, ¿cómo? A ver pues. En lo que va del año, los homicidios en el estado de Morelos han subido 35% y ahora asesinan a tres personas en promedio cada día. Mire nomás, y uno pensando que el problema de ese estado era el fútbol y no la inseguridad. ¿Por qué dices eso, el Mario? Pues es que es la única forma de explicar por qué eligieron como gobernadora a un exfutbolista. Ajá. Estudiantes de la UNAM realizaron destrozos en la torre de rectoría al manifestarse contra grupos porriles. O sea, ¿realizaron actos porriles para quejarse de grupos porriles? Y para finalizar, el juez que lleva la causa penal contra Rosario Robles por la estafa maestra aclaró que el caso no involucra a José Antonio Meade. ¡Sopas! Haga de cuenta que cuando llegó el mesero con la cuenta, todos se fueron al baño menos Rosario. Alguien tiene que pagar el Mario. Bueno, ¿y quién viene hoy al estudio? Viene Andrés Manuel Obrador. ¡Vámonos! Hace tiempo que no lo veo. Me pregunto si... ¿Qué pasó, Marito? C. Oiga, ya dando el tercer informe de gobierno y toda la cosa, ¿cómo ves si... La economía está creciendo poco, es cierto. No me diga que va a dar el cuarto informe aquí. Pero no es recesión. Poco a poco hay que desechar la obsesión tecnocrática de medir todo en función de simple crecimiento económico. Oiga, pero si antes criticaba un crecimiento del 2 o 3 por ciento, ¿por qué ahora no sale con que el cero está chido? El robo de combustibles se redujo 94 por ciento. Ah, pues el 6 por ciento restante ha de ser bien rendidor porque siguen vendiéndolo en las carreteras. Recibimos 16 mil 845 millones de dólares en remejas. ¿Y es usted qué o qué o por qué lo cacarea? 100 universidades públicas se han abierto en regiones pobres y marginadas. Pero eso no se puede ni comprobar. Claro, o sea, ninguna dependencia ha podido informar dónde están los planteles, quiénes estudian ahí, qué... Nuestros opositores no han podido crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otro tiempo. Están moralmente derrotados. Oiga, ¿pero no cree que ya va siendo tiempo de respaldar con datos comprobables su índice de felicidad? Porque dice que hay desarrollo, pero no lo demuestra. Dice que hay 100 universidades, pero ni direcciones, ni fotos, ni nada. Y luego cuando le preguntan específicamente sobre un tema, se sale por la tangente y comienza a diva. Mira, Marito, encontramos una cámara en Palacio Nacional. Pero eso que tiene que... Y Palacio Nacional tiene 15 letras. La P, la A, la L, otra A, la G, la I, la O, luego la N, la A, luego la G, luego la I, la O, la N, la A y finalmente la L. Es lo que le digo, siempre evita... Pero habrá quien diga que Palacio Nacional tiene solo 7 letras porque la A se repite, la L, la G, la I y también la O. Entonces es difícil llegar a un acuerdo. Ajá. Y si me disculpa Marito, me retiro porque tengo mucho trabajo. Pasemos pues a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta Yesterday. Dirigida por Danny Boyle, a quien recordamos por cintas como Exterminio o Quisiera Ser Millonario, la cinta cuenta la historia de un cantautor fracasado que tras una improbable mezcla de eventos, resulta ser el único ser sobre la tierra que recuerda las canciones de los Beatles y decide presentarlas como propias. Aunque la película es una comedia romántica más que no está a la altura ni de la música que le da pretexto ni de la currícula de su director, está entretenida pero de ahí no pasa. Llegamos así al final del programa. Agradeciendo que lo comenten y lo compartan, le recordamos conectarse la próxima semana. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic a Quisitoda, o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.